Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy hablaremos de los cipreses. Primero veremos unos pequeños trucos para saber si el ciprés presenta buena salud y en qué debemos fijarnos a la hora de comprarlo, luego lo reproduciremos por semilla y esqueje aunque ya veremos la dificultad que esto conlleva y por último veremos el uso del ciprés como seto. Vamos a ello, aquí tenemos dos variedades diferentes de ciprés en maceta y aunque tienen las ramas de diferente forma ambos se caracterizan por presentar un tronco recto, además son árboles resistentes. Colocaremos al ciprés en un lugar que se encuentre a pleno sol. De jóvenes presenta un crecimiento relativamente rápido aunque posteriormente se irá ralentizando. Lo primero que debemos fijarnos es que presente un buen aspecto general, que no tenga zonas secas o marrones. Si comienza a secarse desde afuera hacia adentro esto nos puede indicar que le falta riego. Si comienza a secarse o ponerse marrón desde dentro hacia afuera de las hojas esto puede indicarnos que presenta un exceso de agua o que tiene hongos. Que las raíces salgan del fondo de la maceta nos indica que está bien enraizado. A la hora de regar lo haremos directamente en el sustrato evitando mojar hojas y ramas. De esta manera evitamos la aparición de hongos. La forma recomendada y más común de reproducir al ciprés es mediante semillas. Para ello buscaremos piñas con un color grisáceo. Esto nos indicará que ya están maduras. Ahora dejaremos secar las piñas. De esta manera se abrirán y podremos extraer las semillas. Esto podemos hacerlo de dos formas. Colocando las piñas al sol, en este caso el proceso será más rápido, o colocándolas a la sombra. Tardará más pero al final terminarán abriéndose. No obstante en este caso voy a utilizar una piña recolectada el año anterior. Como podemos ver está totalmente seca y dando unos leves golpes o moviendo las escamas las semillas caerán fácilmente. La mayoría de semillas que produce un ciprés no son útiles. Para ver cuáles son y cuáles no, vamos a echar las semillas en agua y ver cuáles flotan y cuáles no. Removeremos las semillas para vencer la tensión superficial del agua y además esperaremos un rato, ya que muchas suelen caer más tarde y si son útiles. Ahora eliminaremos las semillas que se han quedado en la superficie. Las semillas que han caído al fondo podemos dejarla en remojo en agua durante un día o dos para así facilitar el proceso. Llenaremos los semilleros con una mezcla especial para germinar semillas que realizamos en vídeos anteriores y colocaremos una o dos semillas de ciprés en cada compartimento. De esta manera nos aseguraremos de que en todos los compartimentos nazcan plantitas por si alguna semilla se malogra, ahorraremos espacio y cuando crezcan siempre podemos separarlas. Las semillas las enterraremos a una profundidad aproximada de un centímetro y las cubriremos con sustrato. Pese a que yo solo dispongo ahora mismo de este tipo de semilleros, os aconsejo que os busquéis unos más profundos para que el ciprés pueda desarrollar su sistema radicular correctamente y no tener que trasplantarlo al poco de haber nacido. Luego colocaremos el semillero en un lugar iluminado pero sin que reciba la luz del sol directa. Bueno, ahora solo nos queda mantener el sustrato húmedo y tener paciencia. La multiplicación del ciprés mediante esquejes es un método menos frecuente ya que el porcentaje de éxito de este es muy bajo. De todas formas nosotros lo intentaremos ya que siempre algún esqueje suele agarrar. Para ello cortaremos tallos jóvenes pero que presenten cierta corteza en la parte inferior y que sean de aproximadamente 15 centímetros de longitud. Ahora quitaremos las hojas de los dos tercios inferiores del esqueje que será la parte que entraremos. Sabiendo que la mayoría no agarrarán y por motivos de espacio voy a colocar todos los esquejes en una misma maceta, sin embargo lo ideal sería colocar un par de esquejes o tres por maceta. De esta manera si por ejemplo una maceta se viese infectada de hongos el resto quedarían a salvo y podrían llegar a buen término. Vamos a utilizar un enrizante a base de lentejas y vamos a dejar los esquejes metidos en este enrizante durante una noche. Otra opción sería cubrir el esqueje con canela en polvo ya que ésta actúa de fungicida o quizás realizar las dos operaciones conjuntas. Colocaremos esta maceta en un lugar iluminado pero sin que reciba la luz del sol directa que esté a resguardo del viento y mantendremos el sustrato húmedo. Ya solo nos queda tener paciencia hasta que enraícen. Debido a sus características es muy común encontrar al ciprés formando parte de pantallas vegetales, delimitando zonas o como setos. Para ello elegiremos variedades cuyas ramas crezcan verticalmente. De no ser así como el caso de este ciprés podemos observar que tiene tendencia a ensanchar mucho y a pelar su interior. De esta manera si algún día quisiésemos darle una poda drástica nos encontraremos con un interior velado de hojas. Además las ramas que crecen lateralmente dificultarán mucho el proceso de la poda. Estos cipreses son ya adultos y no necesitan riego, no obstante los más jóvenes sí que lo necesitan. Se lo aportaremos en forma de goteo si puede ser, de esta manera aprovecharemos el agua de una forma más eficiente. Sembraremos los cipreses a una distancia mínima de 25 cm. Podemos ayudarnos de un trozo de palo o de rama, el cual cortaremos a la medida de 25 cm, así evitaremos estar midiendo cada vez que sembremos un ciprés. Una cosa que debemos tener en cuenta es colocar el orificio de salida de la gota de agua algo alejado del tronco, de esta manera evitaremos problemas de podredumbre en la base del tronco. En este caso hemos tenido una baja, ya que uno se ha secado, así que vamos a proceder a reemplazarlo. Medimos a la distancia correcta y abrimos el agujero. Ahora comprobamos que el cepellón cabe correctamente. Podemos añadir en el fondo cierta cantidad de compost o estiércol maduro. Es importante que este haya adquirido una maduración correcta, ya que si echamos estiércol fresco, por ejemplo, podemos quemar las raíces. Golpeando suavemente en los laterales del fondo y en el borde de la maceta, sacaremos el cepellón con cuidado. Si observamos que el cepellón presenta un apalmazamiento de raíces en el fondo, podemos retirarlas para que enraice correctamente. Este ciprés tiene una altura de un metro cuarenta. En este caso es para un reemplazo. Sin embargo, si fuese para plantarlo desde cero, escogeríamos unos cipreses más pequeños. Esto es debido a que el ciprés tiende a emitir raíces profundas y si se encuentra en maceta, éstas se verán retenidas. No obstante, si tiene buenas condiciones, no debería haber ningún problema. También me gusta verter cierta cantidad de compost en la superficie para que los nutrientes vayan penetrando poco a poco. Aquí nos encontramos en España y la época ideal para sembrar los cipreses para formar este tipo de estructuras es en septiembre u octubre. Es decir, antes de que vengan los meses fríos del invierno, así cuando lleguen los meses calurosos, el ciprés tendrá un sistema radicular desarrollado. Como está recién plantado, la primera vez añadiremos agua en mayor cantidad. Así ésta llegará más profunda, obligando a raíces a profundizar en el terreno. Posteriormente se regará con goteo como el resto de cipreses. Otra cosa a tener en cuenta es que es preferible regar de forma frecuente, pero con poca cantidad de agua, a hacerlo de forma infrecuente, pero regar con mucha cantidad. Por ejemplo, es preferible regar todos los días 5 o 10 minutos, en vez de regar una vez a la semana y hacerlo durante una hora. Esto es debido a que no es bueno que haya cambios bruscos de humedad en el suelo, ya que podemos debilitar a la raíz y provocar que proliferen hongos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!